oye gracias qué opinas de la dura va a ser el orgullo de madrid sí, claro que sí me he levantado un brinco chaval es que no sabéis la ilusión que me hace esto porque yo solo he ido dos años de mi vida al orgullo y me lo he pasado tan bien tan bien es más, no os digo más pero el orgullo del año pasado fue cuando conocí a Lucía flipas en esa época y joder tío, estoy súper rayada con la cámara se me desenfoca, ¿verdad? no sé por qué ¿puedo ir por la luz? no sé, bueno este año este año del orgullo es muy probable que estemos en una carroza el año pasado el orgullo estuvo yo no la conocía aún y yo nunca y me hace una ilusión una ilusión que me muero es que es que es muy top muy top eso qué pasada ¿dónde aprendiste a hablar alemán? no tengo ni idea di dos años de alemán en el cole que me aprendí en plan lo súper básico y el 90% de cosas no me acuerdo de nada o sea me aprendí verbos tal conjugar no me acuerdo de nada me acuerdo de hola ¿cómo te llamas? gracias adiós y contarte una diez o sea nada pero bueno por lo menos de decir gracias eso eso todo lo que tengáis mañana clase o que madrugar a dormir que muy tarde eso es que os ha gustado que de alemania mañana viene vídeo os habéis adelantado sí es que queríamos subir primero el reel el que hemos subido y después ya empezar a subir cosas hoy he subido el vídeo del candado y queda el de carao quitar el concierto pues eso súper guay lo he contado antes ¿qué canción recomiendas de 3M? mil maneras de morir eso es súper bonita la de bombón me encanta distancia también y ojo hay una que no me acuerdo del título pero es súper bonita creo que la subí a historias la subí a las historias en plan grabé cuando la cantaban era súper bonita amo a tu hermana normal es la mejor persona del mundo ¿qué hora es aquí? uy uy no he enfocado tío no he enfocado ¿por qué no he enfocado? ahora son las se me ha olvidado las 11.40 creo o algo así chicos vosotros sabéis cuando es lo de lo de tío ¿cómo se llama? plan que no es la velada es también que se pegan influencias y cosas así pero que no es la velada ¿cómo se llamaba? empezaba por F pero es que no me acuerdo se me ha ido el nombre es verdad John Mico es verdad bueno pues eso sí que me gustaría verlo me encantaría me veo un montón quiero ir a ver si puedo no creo pero a ver si puedo todo el día te imagino ¿cómo te ves de pie sin ese Valentino? ¿a qué festival de versos de verano? vale os voy 100% son al Cebra a los Bombastic al de Madrid probablemente sí después está el de Canarias voy a ir al Bombastic de Canarias eso va a ser una pasada al de Asturias no porque coincide la fecha con el Cebra y como voy a todos los Bombastic pues me pilla mejor ir al Cebra y y al otro Bombastic que cuando era no, ¿dónde? uff no sé pero a los Bombastic a todos menos a las Asturias y también voy a ir o quiero ir al Reggaeton Beach Festival de Torrevieja porque además justo yo ahí estaré en Torrevieja así que me pilla genial ay tío tengo una voz fatal me lo estoy notando ¿no? de ayer de fiesta grite cante que bien me lo pasé es que mi grupo de la playa solo les veo en verano y entre o sea a lo largo del invierno del 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 resto del año yo no sé les veo de vez en cuando a lo mejor les veo tres veces en total y era el cumple de un amigo y pues ya vamos todos juntos por la tarde después fui al concierto con Lu y después cuando dejé a Lu en casa no fui otra vez con ellos que salían todos uy todos de fiesta how old are you? I'm twenty years old chaito a dormir venga buenas noches a todos yo no me voy eh pero los que se vayan besitos buenas noches ¿te gusta el canción de volverte a ver de luna? ¿qué canción es esa? no sé cuál es obvio canción no tengo canción favorita oh qué bonito gracias Aye qué mona que no tengo canción favorita sí tengo canciones que pongo en bucle me da y según el momento tengo una canción en bucle y cuando me canso de ella pues tengo otra y así ¿irás a Bilo a ver a Lucía? pues iré cuando pueda yo y cuando pueda ella porque sé que va a tener que estudiar muchísimo muchísimo y depende hasta qué punto le viene bien que yo esté allí hoy vamos gritando en la calle ¿sabéis que no se ha silbado? qué ridículo tío o sea ahora mago ¿sabéis? espero madre mía gracias ya y gracias Gloria cuando termine las prácticas pues sobre el 15 de junio yo creo aprox gracias Iris qué bueno romos qué guay ese vidro cómo era la canción de joder tío estoy un poco para allá tío había una canción de Rosalía que hablaba no sé qué estoy liando no me hagáis caso no me hagáis caso yo ya no sé ni qué digo ni qué pienso ay de verdad si yo caso parte decí cosas que no tienen sentido algunos cómo os gusta lo que os encanta ¿eh? vaya pregunta para feis chicos de verdad joder después soy yo la directa ¿sabéis? madre mía ¿contestas Insta? pues sinceramente no contesto todo leo todo eso sí leo todo aunque no salga el visto yo lo veo pero no contesto todo porque no me da de verdad no me da la vida pero de vez en cuando sí ¿cuándo compras tu ropa? pues en lo mítico y de text literal que me lo he imaginado hoy tío no pruebas joder hoy supuestamente oye enfócate ¿no? hoy supuestamente te iba a hacer un montón de cosas pero es que no me ha dado la vida he tenido que grabar una campaña y después se me ha hecho un poco tarde y después he dicho hija ¿a dónde vas? echa el freno y pasa un día en tu casa a dormir en tu casa ¿sabes? así que eso he hecho supuestamente iba a quedar con Jesús pero es que y se me ha hecho tarde y digo entre la hora que tardo en llegar a centro el rato que quiera estar con él ya se me va a hacer tardísimo para volver otra vez y luego iba a salir de fiesta y no yo salí ayer y iba a estar guay además iba a salir con gente guay tío con Chris y Lola y el equipo de Atleti bueno no sé quién irían ellas dos fijo y eso iba a salir con ellas y con una amiga más pero al final voy a dormir voy a tener un día relax porque si no me da un chusco que mañana no tengo prácticas pero pasé hoy así y ya vuelta a la rutina ahí de encima oye queréis reíros de mí eh tampoco os paséis oye que ya os ridículo pero tampoco hace falta que que me humilléis que ya os reís de por sí uy que sueño ¿no? vas tonto va a entrar uy próximo viaje pues mira no sé si me surgirá algo a lo largo de este tiempo pero de momento viajes confirmados el más cercano que tengo es a una isla de España queda tiempo aún o sea queda más de un mes menos de dos pero más de una y me voy a una isla me voy sola solo eso un par de días pero me voy sola ya está confirmado no sé si me surgirá otra cosa de aquí a ese viaje pero de momento de momento eso estáis diciendo todos sitios y hay una persona que ha aceptado oh qué gracias romos qué bonito un tindí me encantaba la película de el lago de los cisnes de Barbie enfócate me da un me gusta a mí misma qué mola oye ya eh esta broma no me está haciendo gracia madre mía esto es naturalidad el vídeo que subí ahí que salgo guapís y en mano tal expectativa realidad expectativa realidad lo que pides lo que te llega don't worry París ojalá tío quiero ir la cosa es que de aquí hasta el 15 de junio yo voy a seguir de prácticas y Lucía va a seguir de exámenes así que complicado lo de viajar como no sea un fin de así tonto y ni eso porque Lucía va a tener que estudiar como una pero bueno qué significa fijo en plan pues que lo voy a hacer sí o sí en plan es algo asegurado que si mis pestañas son postizas pero sí a ver cuando cuando me echo rimel sí sí se me ven largas pero de por sí ahora se parece que no tengo no he de decir que me gustan mis pestañas cuando me echo rimel se me ven muy largitas pero bueno ¿viste Eurovision? no porque estábamos en el concierto pero mejor que no la he visto porque vaya resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!